Miren esto, o sea, abro, no hay agua, no hay nada de agua, o sea, ¿qué es esto? Miren, aquí también se pelean por el agua, así hacen una fila enorme, vienen a recibir su agua, cuando nos cortan, y yo que no me entero, vea, dos días, vea, mi casa se queda sucia. Ya está lista la maleta, y aquí también hay cosas, todo esto, vamos a llevar, todos son cables, todos esos cables, y cables, y cables, Dios mío, ¿a qué estoy yendo a conectarme? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro, para todos los que no me conocen, y, bueno, han debido estar viendo mi Instagram, para los que me siguen en mi Instagram, tienen que seguirme en mi Instagram, no tengo agua, no hay agua en mi casa, y estoy así desde ayer, si me equivoco, no hay agua, y saben lo horrible que es vivir sin agua, No, o sea, no puedo ducharme, no puedo lavar mis platos, todo está un asco, un asco, realmente los que me siguen en Instagram, se han enterado, ¿cómo estoy viviendo? Doy pena, realmente doy pena, dos días sin agua, y me estoy muriendo, así que, he decidido irme, me voy a ir a otro lugar donde haya agua, voy a ir a otra casa, mi casa de verano, les voy a estar mostrando, estoy ahorita en la estación de tren, Así que, tengo que hacer ahora, estoy con mi pasaporte, para los que no saben, soy de Bolivia, por si acaso, no se confundan, y, no, tengo que hacer ahora hasta 9.35, y ahorita son las 8, 8, no sé qué es, 8.32, así que, una hora, tengo que hacer ahora, que es daro, ¿no? que no haya llegado tarde, es lo más daro del mundo, pero bueno, haré ahora y les muestro un poquito de cómo es el tren, que qué onda, qué onda con todo, 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 y mi travesía en busca de agua en China. Voy a aprovechar de dar una vuelta por todo esto, así conocemos juntos, ven aquí, por ejemplo, hay una cosa con luz, así, súper luminoso, que este es un cargador, oh, Dios mío, es para cargar tus celulares, pueden creerlo, es de una, ¿qué es? ¿empresa china? de celulares, buenísimo, miren, hay en todo lado, aquí hay uno, aquí hay otro, 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 aquí atrás hay otro, buenísima parte de comida, para los que están esperando, como si fuera un aeropuerto, un aeropuerto, me imagino que esta es la zona VIP, la zona VIP, donde hay sillones y todo eso, y no sé por qué yo no estoy aquí, comida, comida, chinitos, miles de chinitos, muchos chinitos, aquí hay un chinito, ahí hay otro chinito, otro chinito, otro chinito, miles de chinitos, son las 8 y cuarto, ¿ocho y cuarto? ¿9 y cuarto? ¿qué hora es esa? ¿9 y cuarto? ¿9 y cuarto? ¿o no? 8 menos cuarto, 9 menos cuarto, Dios mío, no sé, no sé la hora, no sé, bueno, creo que eso es todo, ya hemos dado el tour más rápido del mundo, efectivamente es el tour más rápido del mundo, hemos conocido una estación china, ¿en qué? ¿dos minutos? ¿un minuto? Ya estamos entrando, ya haces la fila enorme, pero ya estamos aquí, ahora hay que bajar las gradas, hay que hacer fila hasta para bajar las gradas, ¿pueden creer eso? Creo que ya les he mostrado esto, ahora que me acuerdo, creo que el primer video que he subido creo que era, que les he mostrado, pero era otro tren, no era este, este es mucho más grande, les voy a mostrar, ahora hay que esperar que bajen las pinches gradas, ya pues, adivinen, ¿dónde estoy? no puedo hablar fuerte, ¿por qué? no, sí puedo hablar fuerte, ¿qué me importa? estoy en el tren ahorita, aquí estoy en mi cama, es una cama, o sea, no es asientos, son camas, camas donde voy a ir porque es toda la noche y obviamente hay que dormir, una noche se duerme, son como que tres camas, es aquí, una cama, arriba, abajo, y más abajo, y al frente también hay más camas, hay una, tengo que ir a traerme agua y dormir, y dormir, y dormir, y dormir, hasta el día siguiente, ya pues los trenes tienen de todo, les he dicho, yo he venido para traerme agüita, tiene agua caliente acá, tiene como que una pila, no sé que voy a hacer con agua hirviendo, pero, te dan agua hirviendo, es la mejor idea que tienen los chinos, realmente es la mejor idea que pueden tener, es verano, ¿qué les damos?, ¿qué les damos?, les daremos agua hirviendo, ahora estamos en la mitad de los dos, de los dos vagones, porque ahorita estoy parado en la mitad, si se separa, me caigo al piso, miren esta puerta, miren esta puerta, ahora sí, no fallo, es mágico, automágico, automágico, y es nuevo día, y se supone que yo debería haber llegado, creo que he despertado un poquito temprano, se ve el amanecer, ahí está el amanecer, pero ya está amanecido, ahora es hora de ir a desayunar, ir a avistarme, y nos bajamos del tren, ¿alguna vez han visto zamen para desayunar?, pueden creerlo, aquí es lo más normal comer, zamen, en el desayuno, pueden creer eso, o mientras otros comen su zamen, yo tengo mi desayuno de todos los días, mi avena, mi mantequilla de avenida, y Dios mío, como amo la mantequilla, de la manila, amola, y llegamos, pueden ver el centenar de personas, milenial de personas, no sé cuándo se dice, pero muchas personas que hay aquí, pueden ver, Dios mío, no termina nunca, creo que son los de un tren, hay otras hay más, todo está llenísimo, llenísimo de gente, así que hay que caminar todo este pasillo, y nos vamos afuera, Llegamos, ya llegamos, ya estamos acá, ya estamos en Beijing, se nota la contaminación, es la ciudad de la contaminación, no sabes si está nublado, si está contaminado, la cosa es que no hay sol, nunca hay sol acá, porque es horrible, hay que caminar con esos barbijos, con esas cosas, aunque nadie camina con eso, porque parece que a nadie le importa, o están acostumbrados, no se tienen pulmones de minero, así que aquí no importa la contaminación, yo ahorita voy a buscar el metro, que es aquí en la estación, y voy a ir, pues, a la casa con agua, a poder ducharme, a poder lavarme, y a poder hacer todo lo que quiera, porque en mi casa no hay agua, ¿saben qué? he estado pensando, tal vez no era muy buena idea hacer esto, porque se supone que hoy empiezo clases allá, y bueno, me he venido aquí, así que ya ni modo, ¿qué voy a hacer? ya estoy aquí, así que a disfrutarse, dijo, nos vemos cuando esté allá, y les muestro que ahí sí hay agua. Ya llegamos a la casa de verano, hay que abrir la puerta, 25, 7, 9, 0, 2, 29, 7, 5, 4, 2, y esto, acá está el dopero, que no hay nada, acá está el refri, también no hay nada, la TV, donde no voy a ver nada, un espejito, la vista, del cielo más celeste, que he visto en mi vida, bajo el cielo más puro de América, de Asia, no me acuerdo, la cama, microondas, el baño, tiene su ducha, obviamente, una tina, la lavadora, y lo más, lo más importante, lo más, por lo que he venido hasta aquí, lo más importante de todo, agua, ya hay agua, ya hay agua, no puedo creerlo, ya tenemos agua, ahora, bueno, no sé qué, continuar con, con la vagancia, jajajaja, como pues como mi casa, no tiene nada, nada, pero nada, han visto el refri, todo así, he venido al super, a comprar una que otra cosita, y he encontrado mil y mil comidas, así que voy a comprar algo, así que estoy para escoger, y no sé qué voy a comer, quiero ensalada de frutas, tantas cosas que quiero, quiero café, no tengo café para la casa, no tengo, no tengo yogures, no tengo, no tengo cervezas, no tengo helado, no tengo nada, es una casa vacía, dios mío, ¿saben qué? en este lugar, no solo es departamentos, y toda la cosa, también son oficinas, oficinas de su objetivo, por ejemplo, allá, aquí es un centro, para bajar de peso, tiene que vender unas cremas, que te ayudan a bajar de peso, dios mío, ya bueno, ya hemos comido, ya hemos, bueno, solo hemos comido, la verdad, ahora me falta dormir, porque en serio, desde ayer, no he dormido, no sé por qué, toda la noche, dormido en el tren, pero estoy súper cansado, cansadísimo, cansadísimo, ¿saben qué? lo más chistoso, no me he duchado, he venido por la ducha, y no me he duchado, jajajaja, pero lo más importante, es que ya hay agua, o sea, que ya tengo agua, gracias por acompañarme, en mi aventura, en mi travesía, de buscar agua, en China, jajajaja, y llegar hasta aquí, tan lejos de mi casa, no tampoco es tan, me pones, si es lejos, no olviden seguirme, en mis redes sociales, Facebook, Instagram, no tengo nada más, donde siempre estoy poniendo, pues bueno, ya se me voy a enterar, si han visto el video, que siempre estoy poniendo cosas, y el tipo de cosas que pongo, se enteran hartas cosas, hartas cosas, síganme, compartan el video, si les ha gustado, y quiero dormir, tengo un sueño, se ve mi salud, de sueño, se ve, tengo un sueño, tengo mucho, mucho sueño, así que, dormir un ratito, y nos vemos, la siguiente ocasión, chao, 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 Gracias por ver el video.